¿Qué se puede esperar ante un escenario como este? Sí, lo notable de esto es lo prolongado de los ciclos, 8 o 9 años de suba en el precio de la tierra no se había dado nunca en los últimos 50 años y 4 años de estabilidad a la baja tampoco se había dado, o sea los ciclos han sido siempre más cortos. ¿Cuál es la razón? La razón es que antes nos estábamos más dependientes de los problemas internos del país y hoy la globalización afecta en forma directa y muy rápido los factores que hacen al tema inmobiliario rural, a la producción agrícola, a la generación de alimentos, a la demanda, etc. afectada por todos los problemas que se están viviendo en el sector agropecuario y bueno, entonces de la mano de una nueva apuesta con regla de juego de más largo plazo, es probable que se recupere la intención de invertir en negocios de tierra. O sea, ven a los factores políticos, por ahí más que económicos, porque digamos que el precio de los commodities no se puede cambiar, sino que ven más una cuestión política interna para reactivar el mercado de tierras hoy. Sí, fundamentalmente vemos que hace falta un incentivo, un apoyo, una sincerización del gobierno hacia el sector agropecuario para cambiar los parámetros económicos actuales y que la gente pueda volver a proyectarse en el negocio en el cual están. O sea, hoy la rentabilidad está casi en cero en una enorme cantidad de zonas, los costos nos han comido, la presión impositiva es altísima, todo de la mano de la baja de los precios internacionales, las economías regionales están absolutamente sufrientes, todo eso tiene que cambiar. Pero digamos que estamos en el umbral del cambio porque el gobierno que venga, sea cual fuere, tiene que cambiar la mirada sobre el sector necesariamente, necesariamente. Y Cristian, a su vez, haciendo un paralelo, la Cámara se formó en el 2011, qué situación enfrentaba en ese momento, se puede decir que era un poco irreal, un poco indescriptible o inseguible, digamos, los valores que se manejaban en esa época y por ahí la locura que había por nuevas tierras, por comprar tierras. Sí, la Cámara se forma en el 2011, en realidad se comienza esa semilla en el 2010, con un acta fundamental de 25 socios fundadores, pero es un viejo anhelo que nosotros teníamos dentro del sector inmobiliario en general, porque el sector inmobiliario rural lo veíamos muy distinto, muy diferente, con parámetros muy distintos a lo que es el inmobiliario urbano y no nos veíamos representados. Con lo cual, la generación, la promoción de toda esta Cámara ha hecho que aparezca nuestro espacio en la opinión pública, que es muy importante, porque ahora hay referentes digamos neutrales, no parciales, como puede ser una firma, que puede hablar del mercado en general. Y bueno, Cristian, para cerrar, diste unos números que me gustaron porque son muy gráficos. ¿Cuántos quintales de soja hacen falta para comprar una hectárea de soja hoy? ¿Y cuántos metros cuadrados de departamento acá en Buenos Aires para comprar una hectárea de campo en zona núcleo? Quintales de soja, estamos en mil quintales, cuando el promedio está casi en la mitad. Y eso habla del precio de la soja. Acuérdense que la tierra está evaluada en dólares, billetes, o sea, la moneda universal. Y nosotros tenemos una evaluación de dólar oficial que desvirtúa un poco las cosas. Y hoy la rentabilidad de un campo agrícola para un propietario que lo arrienda está en el 1%, 1,4. Es muy exigua, la más baja de los últimos 10 años. Y en metros cuadrados estamos en 5, casi 6 metros cuadrados de departamento usado por hectárea de zona núcleo. Después de haber estado en 8, en el pico en el 2011. Bueno, Cristian, muchas gracias y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Gracias por su tiempo y sus palabras. Bueno, gracias a ustedes por venir y ayudarnos. Gracias. Gracias.